Bien, 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 continuando con nuestro tema de modelos de revisión periódica vamos a ver unos 4 ejemplitos de este tipo de modelo de planificación y control de inventarios pero en este caso cuando ya conocemos la desviación estándar, ya sea la desviación estándar de la demanda o la desviación estándar del lead time de nuestro proveedor pero antes de continuar, por favor confirmenme si están viendo mi pantalla, por favor a través del chat vamos, 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 confirmenme si se están mirando mi pantalla a través del chat, por favor, por favore vamos, 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 bien, bien, ya los estoy leyendo, epa, 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 bien Bien, vamos de frente ya al ejemplo, en este ejemplo vamos a imaginar que tenemos una demanda diaria de 10 unidades del producto que se te dé la gana 10 unidades diaria y esta demanda tiene una desviación estándar de 3, que significa la desviación estándar de 3, que hay días en que la demanda puede ser de 13 como hay días en que la demanda puede ser de 7 entonces la demanda la desviación estándar implica esta variación en la demanda de 3 que significa que puede ser de más o de menos 3 y un inventario inicial, me está diciendo que mi inventario inicial es de 400 unidades, o sea que en mi inventario tengo ya 400 unidades de este producto X ojo, acá ya me está dando la política de inventario, de revisión no la vamos a hallar me está diciendo que tenemos que hacer la revisión cada 30 días este ejercicio ya me está diciendo que la política de la revisión es cada 30 días el lead time del proveedor es de 14 días y se está trabajando con un nivel de inventario del 98% el costo de ordenar es de 150 soles y el costo de mantener es de 40 soles hay que ponerle siempre sus unidades ¿no? vamos a así está así está mejor bien entonces vamos a hacer este ejemplito ya lo primero que tenemos que hallar es Z nuestra Z sale del nivel de inventario con el que se está trabajando y como se está trabajando al 98% tenemos dos formas de hallar Z ya tenemos la forma antigua utilizando una tabla esta tablita y tenemos la forma ya digamos práctica le quiero llamar así que es utilizando el Excel la forma antigua es muy sencillo tenemos que buscar valores en esta tabla que nos acerquen al 98% lo más cerca lo más cerca al 98% ya entonces ¿por qué al 98%? porque nos está diciendo que quiere trabajar con ese nivel de inventario entonces si yo me voy a mi tablita y me empieza a buscar si eso puede tomar mucho tiempo esos valores que me acercan al 98% para hacerlo rápido ya esos valores están en la recta del 2.0 y ¿cuáles serían esos valores? los que están en la recta del 2.0 si se fijan a la altura del 2.0 que está con el 0.05 y el 0.06 ¿no? estos dos de acá por eso le he puesto esta rayita acá encima son estos dos en realidad pi estos dos o sea con el 0.05 y con el 0.06 que me dan los valores más cercanos al 98% ¿no? 0.9798 y 0.9803 ¿qué voy a hacer? los voy a copiar acá ¿por qué 2.055 y por qué 2.056? porque tienes que sumarlos ¿no? mira acá está 2.0 y acá que dice 0.05 si yo sumo este 2 con este 0.05 ¿qué me va a dar? 2.055 y 2.056 ¿ya? para cada caso y de ahí lo que estoy haciendo es copiar los valores ¿no? lo vuelvo a hacer ¿no? lo vuelvo a hacer copiamos los valores ¿cuál es el primer valor? 0.9798 0.9798 y para el otro es 0.9803 0.9803 así se usa esta tablita así es como usamos esta tablita ¿ya? bien ahora el paso siguiente cuando ya hemos copiado estos valores hacemos una resta ¿y cómo vamos a restar? acá acá lo tengo convertido ¿no? en realidad es este el 0.98 es bien a ser el 98% lo único que hacemos es una resta que vamos a restar estos valores los restamos con los de la tabla ¿no? o sea el 98% menos el valor de la tabla igual acá el 98% menos el valor de la tabla ¿ya? y de ahí ¿cuál vamos a escoger? o perdón lo he hecho al revés es el valor de la tabla menos el 98% era al revés el valor de la tabla menos el 98% ¿ya? y nos salen estos dos resultados ¿cuál vamos a escoger? independientemente de si sale positivo o negativo tenemos que escoger el valor que esté más cerca al 98% ¿y cuál está más cerca al 98%? en este caso el que es correspondiente al 2.055 ese está más cerca al 98% al 98% ¿ya? como sé porque mira es mucho más cerca este menos 0.002 al 0.003 bien en fin pero este método no me gusta mucho para ser sincero prefiero hacerlo en el Excel y el Excel es mucho más fácil porque tienes que usar nada más esta función distribución normal estándar inbef entonces ¿qué tendrías que hacer? distribución ya dis vamos a ponerla punto norm acá está acá está acá está acá está acá está esta es pero una vez que me salga esta es que esa no es es que es distribución normal esta es distribución normal estándar in le das clic ahí y de frente agarramos el 98% y le damos un poderoso enter y ya me sale cuál es la Z acá ya me sale la Z que me sale lo mismo si te das cuenta me sale exactamente lo mismo lo mismo ahí está el 0.00 el 2.05 5 ya ahí está me sale exactamente lo mismo entonces es mucho más rápido utilizar este el Excel que estar utilizando la tablita porque la tablita la verdad es que nos toma mucho más más tiempo estar buscando el datito bien y una vez que ya tienes tu Z ya podemos hacer nuestro respectivo cálculo para hallar la desviación estándar del plazo en este caso hallar la desviación estándar del plazo es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestra desviación estándar por la raíz del tiempo de revisión más el leap time o sea lo vuelvo a hacer acá como te vuelvo a decir tenemos que multiplicar la desviación estándar por la raíz de la suma del tiempo de revisión más el leap time ya redondeado están los 20 no las 20 ¿para qué me sirve esto? esto me sirve para hacer el cálculo del stock de seguridad porque ¿cómo voy a calcular el stock de seguridad? muy sencillo el stock de seguridad se calcula fíjate lo voy a hacer acá arribita este datito que hemos hallado por Z si lo redondeo me sale 41 unidades entonces ¿para qué políticas de inventarios ya estamos viendo acá? primero una política de revisión cada 30 días y una política de stock de seguridad de 41 unidades dato siguiente calcular la demanda promedio ¿cómo calculamos la demanda promedio? es muy sencillo también porque para calcular la demanda promedio lo que tenemos que hacer en primer lugar es nuestra demanda multiplicado por el periodo de revisión más el tiempo de entrega está muy fácil lo vuelvo a hacer nuestra demanda en este caso es diaria multiplicado por la suma del periodo de revisión más el hectare entonces esa es mi demanda promedio en promedio mi demanda es de 440 unidades ¿cómo calculamos el stock máximo? muy sencillo demanda promedio más stock de seguridad ese es mi stock máximo 481 unidades ahora ¿cómo vamos a saber cuál es la cantidad que debemos solicitar? dependiendo después de nosotros tenemos que revisar nuestro nuestro inventario cada 30 días y según lo que hay en nuestro inventario vamos a pedir ¿ya? por ejemplo acá nos está diciendo que en el inventario tenemos 400 unidades entonces ¿cuál va a ser la cantidad a solicitar? siempre va a ser el inventario máximo menos el inventario inicial entonces ¿cuánto debemos de solicitar? 81 unidades 81 unidades esa va a ser nuestra solicitud bien simple bastante simple ahora vamos a ver otros ejemplitos donde no nos van a dar el periodo entre revisiones y es lo que nosotros tenemos que calcular la verdad el cálculo es similar es bastante bastante sencillo así que vamos de una vez de frente a esos otros ejemplos ya a esos otros casos a ver vamos a imaginar ya que tengo una demanda diaria de producto x de 250 unidades diarias con una desviación estándar de 25 unidades ya sabes más o menos 25 que el costo de ordenar es de 10 soles y que el costo de mantener es del 20% del del costo del producto ya el 20% que también tengo que el costo de ese producto es de 0.11 céntimos y que vamos a trabajar con un nivel de inventario del 75% y que el lead time del proveedor es de unos 14 días ajá se demora nomás ese proveedor bien entonces el primer paso que te he dicho el primer paso es calcular nuestra zeta te dije puedes hacerlo con la tabla el que esté más cerca al 75 acá tenemos los valores que están más cerca al 75 y que los he copiado pero prefiero utilizar mil veces como te digo la zeta del excel vamos a hacer la distribución punto normal está la invertida pan le seleccionamos nuestro 75% y ahí está esa es la zeta con la que vamos a trabajar bien si tienes dudas una vez más también puedes verlo en la tabla para hacerlo más rápido son los que están en estos valores 74 86 acá lo he pasado ves y el otro es 75 17 75 17 y cuál escoges siempre escoges el que está más cerca al valor al 75 como me doy cuenta eso haciendo la diferencia y por eso selecciono el 0,67 lo mismo que me salió con zeta pero prefiero utilizar zeta y acá vamos a hallar el primer cálculo diferente que vamos a hacer acá es hallar nuestro costo de mantenimiento diario lo cual está muy sencillo porque lo que tenemos que hacer es si este es el 20% del costo de mantenimiento lo divido entre los días que tiene el año y eso lo multiplico por el costo en este caso del producto x que es lo que me cuesta el producto x y así es como me sale el costo de mantenimiento diario el costo de mantenimiento diario fácil lo vuelvo a repetir porque porque es el 20% el costo de mantenimiento es el 20% el 20% del anual es el 20% anual en este caso entonces yo quiero hallar el diario por eso es que divido el 20% entre 360 y eso lo multiplico por el costo del producto por eso es por eso listo para que quiero el costo de mantenimiento diario para poder hallar la frecuencia de revisión en el anterior ejercicio me daban la frecuencia de revisión aquí no entonces voy a hallar la frecuencia de revisión y como hallamos la frecuencia de revisión es muy sencillo para hallar la frecuencia de revisión tenemos que hallarla con la raíz ya la raíz cuadrada de 2 por el costo de ordenar 2 por el costo de ordenar entre la multiplicación de la demanda por el costo de mantenimiento que acabamos de hallar entonces lo vamos a volver a hacer o sea primero lo que te dije es igual a 2 por el costo de ordenar el costo de ordenar en este caso es de 10 dividido entre la multiplicación de la demanda por el costo de mantenimiento que me está faltando la raíz la raíz siempre la hago al final raíz le pongo su paréntesis y le pongo acá su paréntesis y ahí me salen los 36 días los 36 días entonces esta ya vendría a ser mi primera política de inventario ¿por qué? prenderé a ser mi primera política de inventario porque voy a hacer mi revisión cada 36 días cada 36 días voy a hacer mi revisión y de ahí ya los demás cálculos son los mismos que ya hemos hecho la desviación estándar del plazo ya sabes cómo sale la desviación estándar del plazo agarras la desviación estándar y lo vas a multiplicar por la raíz de la suma ahora sí de la frecuencia de revisión más el e-time del proveedor entonces ¿para qué te sirve la desviación estándar del plazo? simplemente para hallar el stock de seguridad ¿cómo hallas el stock de seguridad? la desviación estándar del plazo por Z y esta sería mi segunda política de inventario que mi stock de seguridad debe ser de 119 unidades ahora hallar la demanda promedio es muy fácil porque ya tenemos que si la demanda diaria es de 250 unidades esa la voy a multiplicar por mi frecuencia de revisión más mi clip time y esa sería mi demanda promedio o sea de 12.545 unidades esa sería mi demanda mi demanda promedio ¿no? ahora entonces ¿de cuánto debo yo mantener mi stock máximo? muy fácil porque ya sabemos que debemos de sumar la demanda promedio más el stock de seguridad entonces mi stock máximo debería ser de 12.665 unidades y esa sería mi tercera política de inventario ¿ya? entonces claramente están marcadas aquí las tres políticas de inventario ¿qué significa? ¿cómo interpretamos esto? que deberíamos de tener en nuestro almacén como máximo 12.665 unidades que nuestra frecuencia de revisión es de cada 36 días y que nuestro stock de seguridad debe ser de 119 unidades ahora vamos a imaginar pues que en mi inventario inicial en mi inventario inicial tengo pues unas solo unos este voy a ponerle 2.300 unidades entonces ¿cuánto debo de pedir? debo de pedir la diferencia ¿cuál es la diferencia de mi inventario máximo menos mi inventario inicial debería de solicitar 10.365 unidades ¿ya? si acá lo cambio de 2.500 debería solicitar 10.165 por ejemplo ¿ya? entonces está realmente sencillo ¿no? utilizando este modelito para el caso de modelos de revisión periódica ¿no? claramente hemos hallado cuáles son las 3 políticas ahora vamos a hacer un pequeño cambio y ese pequeño cambio lo vamos a ver en antes de eso a ver juguemos un poco acá imaginemos vamos a cambiarle un poco de repente a ver el costo de el costo de ordenar le vamos a poner 100 a ver que pasa vamos a jugar un poco y el costo del producto le vamos a poner 10 ¿ya? le ponemos 10 y si trabajamos con un nivel de inventario del 98% miren como ha cambiado nuestros datos ¿no? la frecuencia de revisión sería cada 12 días el stock de seguridad sería de 262 la demanda provee de 6500 ¿no? el inventario máximo de 6762 creo que voy a jugar voy a jugar con estos datos creo ya voy a voy a cambiarlos en mis siguientes ejercicios a ver vamos para el siguiente ¿ya? vamos a hacer esa actualización el costo ordenar le estoy poniendo de de 100 y el costo de 10 ¿no? al 98% vamos a jugarlo al 98% un 98% obviamente me faltaría actualizar esto de aquí ¿no? porque lo tendría que hacer con la tabla pero lo hacemos rápido porque ya lo tengo aquí también ¿no? estos son los de estos están al 98% voy a hacer solo para que para que mi plantilla esté bonita bonita hermosa ¿ya? porque voy a trabajar al 98% vamos a trabajar al 98% listo ya va a quedar este bonita bonita entonces acá estamos trabajando al 98% ya pasemos al siguiente ejemplo ¿ya? son los mismos datos ¿ya? son exactamente los mismos datos 250 unidades costo de ordenar 100 costo del producto 10 costo de mantenimiento de 20% nivel de inventario 98 lead time de 14 días pero quiero que te des cuenta que acá la diferencia está en que la desviación estándar está en el lead time del proveedor el primer ejemplo el primer ejemplo era cuando el proveedor era constante y la demanda era variable en este segundo ejemplo la demanda es constante pero el proveedor es variable por eso la desviación estándar está en el lead time ¿qué significa este 7? que el proveedor se puede demorar 7 días más o puede demorarse 7 días menos de estos 14 días ¿no? de estos 14 días ¿ya? entonces el Z ya sabemos cómo se calcula ¿ya? no lo vamos a volver a calcular el costo de mantenimiento se calcula igualito de la misma manera ¿ya? pero lo puedo hacer una vez más no hay ningún problema ya sabemos que tenemos que dividir el 20% entre el 360 lo multiplicamos por el costo así es como me salió mi costo de mantenimiento ¿ya? y la frecuencia de revisión se calcula de la misma manera exactamente igual no hay ningún este cambio es 2 es la raíz de 2 por el costo de ordenar eso entre la multiplicación de la demanda por el costo de mantenimiento ¿no? ya está bien una vez más sería 2 por el costo de ordenar ¿no? todo eso entre la demanda por el costo de mantenimiento cierro los paréntesis y eso que le vamos a sacar la raíz ¿no? sacamos su raíz no hay problema ya entonces ¿qué significa esto? que debemos revisar cada 14 días vamos a copiar esto de acá porque son mis políticas de revisión entonces cada 12 perdón no sé porque he dicho 14 cada 12 días cada 12 días debo hacer la revisión de mi inventario la desviación estándar del plazo ya también y así ya tenemos la frecuencia de revisión ya podemos hallarla porque acá la única diferencia es que la desviación estándar es la del lifetime ¿no? por la raíz ¿no? en este caso ya está muy facilazo ya tengo la frecuencia de revisión más el lifetime ¿no? y ahí me sale 36 ¿para qué me sirve esto? ¿para qué me sirve esto? para hallar mi stock de seguridad y ya es muy sencillo hallar el stock de seguridad porque el stock de seguridad ¿cómo lo llamamos? es igual acuérdate facilazo a la multiplicación de esta desviación estándar que hemos hallado del plazo por nuestra Z ¿no? 73 unidades la demanda promedio también ya sabemos cómo hallarla ¿no? es igual a mi demanda por la suma del lifetime más la frecuencia de revisión ¿no? ahí está y ya sabemos que el inventario máximo es la suma de la demanda promedio con el stock de seguridad entonces si en mi inventario inicial tengo 2500 unidades ¿cuántas debería de pedir? debería de pedir de 4073 comparemos con mi caso anterior cuando era la demanda variable era 4262 y acá es de 4073 ¿no? básicamente ¿qué es lo que está variando? está variando el stock de seguridad ¿no? el stock de seguridad y la porque la demanda promedio si se dan cuenta en el primer caso es 6500 y en el segundo también es de 6500 ¿qué es lo que está variando? nuestro stock de seguridad es lo que nos está dando esa variación bien simple sencillo y ahora vamos a hallar vamos a ver el caso en el que tenemos tanto la demanda variable como el el lifetime también el proveedor este variable ¿no? entonces a ver vamos a utilizar algunos datos acá estos se mantienen el costo de la le cambié a 100 y el costo de la le puse a 10 y trabajando al 98% ya entonces fíjate tengo la desviación estándar para la demanda de 25 unidades y tengo la desviación estándar del lifetime de 7 días entonces tenemos doble doble variación ya entonces el costo de mantenimiento diario no lo vuelvo a calcular porque es igual la frecuencia de la revisión se calcula igual y acá el único el único cálculo diferente el único cálculo diferente es el de la desviación estándar del plazo pero no es que sea tan diferente tampoco porque a ver lo vamos a desarrollar que es lo primero lo voy a hacer en dos partes pero en realidad acá está hecho en una en una en una sola operación pero quiero que entiendas que es como me va a salir este resultado primero tenemos que multiplicar la desviación estándar por la raíz la desviación estándar de la demanda por la raíz de la suma de la frecuencia de revisión más el lip time ese por un lado plan ya tengo y por el otro lado es la desviación estándar del lip time no por la raíz igual de la frecuencia de revisión más el lip time listo y después que hago lo sumo lo sumo y así es como me sale la desviación estándar del plazo 163 no solo que yo los tengo acá en una sola operación no los he puesto en una sola operación pero quería desagregarlos para que puedan notar como es que he hecho esta operación que parece larga pero no no lo es ya está está en la misma en la misma operación así es como salió el 163 en una sola operación sería ya ok lo voy a hacer en una sola operación sería la desviación estándar de la demanda por la raíz ya de la frecuencia más el lip time por un lado todo eso más la desviación estándar del lip time por la raíz de la frecuencia más el lip time ¿verdad? enter es lo mismo es exactamente lo mismo y gracias a eso ya puedo hallar mi stock de seguridad que ya sabes hallarlo es lo más fácil multiplicamos la desviación estándar del plazo por nuestra z ahí está y nuestra demanda promedio también ya lo hemos hallado es el mismo procedimiento que lo voy a hacer una vez más la demanda por el periodo de revisión más el lip time ahí está plin y bueno ya sabes que el inventario máximo es la suma y sí tengo 2.500 unidades ¿cuántas debo solicitar? 4.335 ¿no? porque este es mi inventario máximo entonces en este caso quiero que se den cuenta en los tres casos donde hemos visto las diferentes definiciones estándar prácticamente la frecuencia de revisión y la demanda promedio son iguales ¿no? frecuencia de revisión 12 demanda promedio 6.500 frecuencia de revisión 12 demanda promedio 6.500 entonces ¿qué es lo que nos está cambiando nuestro stock de seguridad ¿no? nuestro stock de seguridad es diferente cuando la demanda es variable y el proveedor es constante nuestro stock de seguridad es diferente cuando el proveedor es variable y la demanda es constante y nuestro stock de seguridad es diferente mucho más diferente mucho más grande es mucho más nuestro stock de seguridad si se fijan cuando tenemos tanto variación en la demanda como en el limit pero lo que si queda bien marcado es nuestras políticas de inventario es decir nuestros días de revisión nuestros stock de seguridad y nuestros inventarios máximos y bueno este sería esto sería todo esto sería todo así que no me queda nada más que deciros colorín colorado esta sesión ha terminado go 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 bye bye adiós